Díaz García, finalmente Castro fue al Bancoría, hoy enfrente, mano a mano. Bueno, vamos muchachos, comencemos. Señoras y señores, el partido del año para el torneo nacional. Ahora sí, movió Chacarita, están jugando en Tucumán, el puntero y Atlético. No hay nada más lindo que un partido de fútbol. Repasemos otro ataque de Atlético con el muy buen centro cruzado. ...Longo ganando en la espalda a Dolce, apareciendo sin marcas por el segundo palo, atrás del Messi Gutiérrez. Tenía la opción de pegarle el arco, fue generoso, se la quiso bajar a Pereira. Este es Montiglio, centro del segundo palo, llegaba Paez, Tauber. Va sacando Tauber. Llega también Pereira, va Musto, la marca de Bismarra. Musto va enganchando, la levantó Musto para Pereira, llega Montiglio, la bajó al área, llega Pereira. Y además lo han buscado poco a este muy buen volante por derecha que tiene el equipo de Rigoberta. Toledo, Coyete, uy qué linda jugada esta, qué solo que está Dolce, qué solo que está Dolce, sí, a ver, Dolce para el primero, enganchó, sigue Dolce. ¿Por qué no le pegó? La manejó Coyete, estaba Toledo, Alustiza, Bismarra y este es Dolce, que tenía la opción de pegarle de primera, enganchó y después la... Montiglio, este Paez siempre está solo, suelto. Longo sobre el sector izquierdo. Aparece por aquí Esconzaba, toca de primera hora el pulga, la metió para García, que solo que está Longo, que solo que está Longo, que solo que está Longo, sí, Longo, pegale, este es Longo, Longo. 37 minutos, la mejor manera de llegar de Atlético es este tándem, García y Longo. El 3 profundiza el ataque, la mete al centro, el que llega solo es Montiglio, tapado por los jugadores de Chacarita. Recupira la pelota Chacarita, atención, viene Toledo, devuelve de cabeza a Paez, arranca el grandote, arranca Pereira, juega para atrás Montiglio. Pereira. Pereira, uy, qué lindo, caña para Coyete, Pereira, la metió para Longo. Longo, llega Tauber. Ahora sí Tauber, Montiglio con la pelota, la marca de Suárez Figueroa, va por adentro Pereira, Montiglio. Tauber. Tauber, hasta ahora no le dan resultados a Atlético. Señoras y señores, el señor Díaz marca el final de los primeros 45 minutos aquí en Tucumán. El puntero y el segundo por ahora están empatando sin goles, 0 a 0, están Atlético y Chacarita. Por ahora el empate está bien, ha jugado un poco mejor Atlético. Señores, hacemos una nueva pausa, estamos en Tucumán, estamos en el entretiempo, Atlético y Chacarita están 0 a 0. Este fue el recibimiento para los tucumanos, más de 30.000 personas observando. Este importante partido que por ahora está sin goles. Está Pereira, frente a la pelota, está el jugador García. Todo ok, sí, está todo bien, dale, empezá el segundo tiempo. Señoras y señores, el comienzo del segundo tiempo en Tucumán. Estamos 0 a 0. Este es Asconzabal. ...para sostener los errores, como este de Echeverría que sale jugando en zona caliente y García define y con los pies Tauber achica el arco y más allá de la mala definición de García a inmérito del arquero. Se utiliza todo el cuerpo, que no se desespera, que no se come ningún amague. El error de Echeverría por pisarla en un lugar donde no se debe, le pudo haber costado un gol a Chacarita. Lo salvó Tauber. ...se mueve el... ...viene Toledo, viene Toledo, viene Toledo, no hubo falta. No cobran nada, digamos, eh. La tiene por aquí Paez. Siga, siga, siga. Este es Paez. Paez. Buena pelota, buena goza para García. Sí, 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 García, sí, el pulga, sí, dos. ¡Gol! 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 El Atlético, señores, empujó el pulga. Atlético gana en Tucumán frente al puntero, frente a Chacarita, por 1-0. Está bien que Atlético pase a ganarlo. El pelotazo de Paez es fabuloso. El pique de Matías García al enganche es espectacular, rompiendo la línea defensiva de Chacarita, que estaba muy segura. En el centro del área, el Pulguita Rodríguez, de escasa actividad en el juego, técnica en el control de Matías García, solamente empujar. Este apasionante torneo en la República Argentina, el pulga. Rodríguez tiró el centro, llega Montilio, Echeverría para cortar. ¿Mano? Yo no veo nada desde acá, ¿no? Veamos si hubo mano de Echeverría o no en el control de la pelota. Sí, es mano y es penal. Y si me apurás, es tarjeta roja por último recurso, porque... Chiqui salió jugando, Suárez Pigueroa, se viene por aquí Arostegui, este Bismarra... Ojo que no está muerto Chacarita, ¿eh? ¡Ah, Lutiza! Ojo que no está muerto Chacarita, ¡ah, Lutiza! ¡Viene el Chavo, Lutiza! Se armó el partido, señores, en Tucumán. ¡Cómo sufren! ¡Aquí abajo! El round de estudio duró 45. En el segundo tiempo se está viendo a los dos equipos verdaderamente más interesados por el gol. Cada uno con su propia arma. Le meter más atrás, tiene que estar García, se enoja Basualdo también. Díaz, bien, todo bien. Dolce y el centro, llegó Arostegui. Este es el centro de Dolce, por pelota quieta también intenta llegar Chacarita. Lo peor es que nos contaba, nos aportaba Daniel Cascioli, que está trabajando para el Nacional. Está en la quinta de Bismarra y no va a poder jugar ante Quilmes la próxima semana. Seguirlo Echeverría, seguirlo Toledo, también está Bismarra, cuidado con Arostegui. Lo están tomando Arostegui, la va a meter Dolce, a ver. Llegará al centro de Dolce, Dolce. Centro del segundo palo, llegaba Arostegui, le quedó a Toledo, no la puede bajar, le queda alta. Centro para Arostegui, no llega Echeverría, como viene, como viene. ¡Dolce! Un gol del pulga a los 16. Castro con la pelota, a ver qué hace Castro. Pasó, la hizo bien el flaco, Castro. ¡Oh, sí, Pereira, sí, Pereira, Pereira! Atención, señores, presionaba otra vez Toledo y el nuevo lateral que favorece a Chacarita. Toledo, ya lo hizo Toledo, viene por adentro Bismarra. Tiro de esquina, señores, para el puntero. La meterá Dolce. Gravisky por adentro, 37, casi 38. Nadie se mueve en el estadio. Atención, Echeverría por adentro. Toledo, Toledo que la quiere meter, Toledo que la va a buscar. Llega Toledo, no pudo Toledo. La contra para Castro que la regala. ¡El Chavo lo tiza! Yo la vi adentro, ¿qué querés que te diga? Y en San Martín también la vieron adentro. Se pierde increíblemente Chacarita la igualdad con este remate de media distancia. Ya está en la cancha Jorge González, el uruguayo, que se va a parar al lateral izquierdo. Ha salido el Messi, Cristian Gutiérrez. Viene por aquí Bismarra, pasó el placo, a ver qué hace Bismarra. Centro para Arostegui, llega a Echeverría. Basualdo. Arriba. Pide ingresar otra vez el Pulga. La roja. Alongo. Con agresión a Basualdo, ¿no? En principio sí, es el jugador de Chacarita que había quedado en el piso. Roja directa. Para los dos. Ahora los dos. Bueno. Agresión mutua y atención que sigue. El envío para el Pulga. Mirá qué libre que ingresó. Sí, lo liquida, lo liquida. Justito. Con Zabal. La metió para Rodríguez. La baja en el fondo, Suárez, Figueroa. Esta sigue es la última. Bismarra para Toledo. Va Toledo. Sigue Toledo. Esta es la última. A ver qué hace Toledo. Tiro de esquina. Qué tiro de esquina, señores. Qué tiro de esquina. Estamos en 48. Andá. Andá, Tower. Andá. La última bola del partido. O lo empata Chacarita, o lo gana Atlético. Atención. A los tegui por adentro. Qué tensión que hay en el estadio. Comercibo, lo siento. Se viene por adentro González. Centro cerrado. Señoras y señores. Ganó Atlético. Marca el final. El señor Díaz con gol del Pulga. Con gol de Rodríguez. Atlético Tucumán le acaba de ganar a Chacarita. Con 1 a 0. Vos con el triunfo tucumano. Ya llega el Nacional. Chau, hasta la próxima. Chau. 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 Chau.